Hola, bienvenidos, soy AJ Plataforma y hoy les traigo un nuevo video tutorial. En esta ocasión les vengo a presentar el programa Cisco Packet Tracer. Este programa es un simulador que nos permite, repito la palabra, simular entornos de trabajo en un ambiente controlado. ¿Qué quiero decir? Entornos de trabajo me refiero a entornos de red. Por ejemplo, las topologías, estrella, anillo, bass, etc. O las redes LAN, MAN, WAN. Yo no, perdón. En este caso vamos a usar, o mejor dicho, vamos a hacer una conexión entre dos PC a través de un cable cruzado, lo que se conoce como conexión de punto a punto a través de un cable cruzado. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo es, bueno, el programa se descarga de la página netacad.com, pero primero ustedes deben registrarse, que es algo gratuito, con una cuenta de correo electrónico, que es una contraseña, y una vez hecho esto, descargan el programa, lo instalan, y si ustedes están conectados a internet, les va a pedir que se loguen. Si no, directamente al instalarlo, lo abren y van a ver la interfaz que están viendo ahora mismo ustedes en el video. No se preocupen por la interfaz, es bastante intuitiva, por lo menos en la parte de lo que es la barra de menús, de herramientas, ¿sí? Tienen las mismas opciones que cualquier otro programa. File, Edit, Option, Pubes, Tools, Extension, Windows Help, botones, digamos, de acceso rápido, como New, Open, Save, Print, etc. Luego acá abajo tenemos el área de trabajo, esta blanca que ustedes están viendo acá, donde nosotros vamos a arrastrar los elementos para crear nuestra conexión. En este caso vamos a hacer una conexión entre dos PC, a través de un cable cruzado, lo que se conoce como conexión punto a punto, ¿sí? Acá abajo tenemos nuestros materiales. Lo que vamos a necesitar son dos computadoras. Entonces nos dirigimos a este icono, que está representado por una computadora, llamado End Device. Y vamos a elegir la primera opción, ¿sí? Clic izquierdo, arrastramos sin soltar, soltamos en el área de trabajo. Luego, clic izquierdo, arrastramos sin soltar, soltamos en el área de trabajo. Como ven acá se le asigna un nombre por defecto, PC0 y PC01, ¿sí? Ahora lo que necesitamos es un cable para conectarlos. Entonces vamos a elegir la opción 4, Connection. Y vamos a elegir nuevamente la opción 4, que es Copper Crossover. Es la de acá. Clicamos. Al hacer clic izquierdo, ustedes van a ver este símbolo. Eso quiere decir que el cable está seleccionado. Fíjense como el cursor ha cambiado de forma. Clic izquierdo sobre la PC0 y elegimos la cuarta opción, Fast Ethernet 0. Clic izquierdo sobre la segunda PC. Elegimos la opción Fast Ethernet 0. Muy bien, acá sabemos que está conectada. ¿Cómo lo sabemos? Más allá del cable, porque tenemos dos triángulos verdes. Sin embargo, tengan en cuenta esto. Como esto es una simulación, hay pasos que tal vez estamos obviando de la vida real. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿cuál es? Bueno, la intención de este video es solo mostrar cómo hacer la simulación. Pero se los voy a decir. Por ejemplo, conocer qué es un cable cruzado, cómo armarlo, cuál es la norma que se requiere. Porque, digamos, dependiendo del cable que ustedes quieran armar, tienen una norma A y una norma B. Podría ser un video más adelante si les gusta este tema. Y también hay que asignarles previamente una dirección IP y una máscara de subred a cada una de las PC. Para que realmente exista la conexión. ¿Sí? Bueno. Si explicase todo eso, sería un video muchísimo más largo. La intención de esto es simular. Enseñarles cómo simular. En un ambiente controlado y seguro. Entonces, una vez que tengan el cable conectado, que estén los dos triangulitos, que significa en parte que hay conexión, van a dar clic izquierdo sobre la PC0. Van a elegir la opción Desktop o lo que sería en español, escritorio. Es importante que tengan conocimiento de inglés y de un inglés técnico, porque no referido a la computación. Seleccionamos la opción 1, IP Configuration. Esto es importante. Presten muchísima atención. ¿Sí? Si ustedes tienen seleccionada la opción DHCP, van a tener que seleccionar la opción Static. Si ya está seleccionada, déjenla tal como está. Y van a escribir en IPv4 address, ¿sí? La siguiente dirección IP, 192, la que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a correr acá para mostrarles bien. Bien, esa es una dirección IP que yo puse al azar. Pero acá hay una cierta intencionalidad de parte mía por poner punto 2. ¿Por qué? Porque punto 0 y punto 1 están reservadas para la puerta de enlace, creo que se dice, y para la máscara de subred. Entonces, hacemos clic fuera de este recuadro y automáticamente, si todo está bien, nos tiene que aparecer esto, que es la submasc, que es la máscara de subred. Muy bien, hecho esto, cerramos la ventana de configuración y hacemos lo mismo, el mismo procedimiento con la PC1. Clic izquierdo, vamos a Desktop, IP Configuration. Tiene que estar seleccionada la opción Static o Static en español. Ahora vamos a escribir la segunda dirección IP. Y fíjense que yo acá no voy a poner punto 2, porque yo no necesito, o sea, no puede tener dos PCs con la misma dirección IP. Entiendo yo que existiría conflicto. Entonces, lo que vamos a hacer es poner punto 3. Muy bien, esta máscara de subred sí tiene que ser la misma. Bien, cerramos. Bueno, acá ya sabemos que va a haber cierta comunicación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a PC0. Vamos a elegir la opción Command Prompt. Esto todo es con clic izquierdo lo que acabo de hacer. En vez de elegir IP Configuration, vamos a elegir la cuarta opción Command Prompt. Y vamos a escribir el siguiente comando. Presten mucha atención en esto. PING, que es un comando ping. Y escribimos la dirección IP, pero de la otra PC, de la PC1. Presionamos Enter. Una vez que esté escrito, presionamos Enter. Entre PING y la dirección IP tiene que haber un espacio. Bueno, acá tenemos PACKET, que significa paquetes. SEND ENVIADOS igual a 4. RESAVED, recibidos igual a 4. LOST, es decir, perdidos igual a 0. Quiere decir que se han enviado 4 paquetes, se han recibido 4 paquetes y se perdieron 0. Quiere decir que la conexión está bien establecida. Vamos a hacer lo mismo, pero con la PC1. Command Prompt. Escribimos el comando PING. En este caso, va a ser 0.2, si no me equivoco. Si ustedes están viendo en el video que puse la misma dirección IP en la anterior, bueno, fue un equivoco. Pero en realidad, en la PC0 tienen que poner la dirección IP de la PC1. Y en la PC1 tienen que poner la dirección IP de la PC0. Tenemos paquetes, 4 enviados, 4 recibidos y 0 perdidos. Quiere decir que todo ha salido bien, la conexión se ha realizado de manera eficiente. No hay ningún problema. Esto que acaban de ver es una simulación en un ambiente seguro sobre la conexión de dos PC a través de un cable cruzado. Bueno, espero que les haya gustado el video. Habrá más videos como este para simular distintas conexiones. Soy AJ Plataforma. No olviden darle like al video. Comentarlo si tienen alguna duda o comentario constructivo. Serán bienvenidos. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y no se olviden, por favor, de compartir el video. Compartir el canal con sus amigos. Para que esta comunidad educativa crezca más en YouTube. Se los agradecería mucho. Soy AJ Plataforma. Chao. Nos vemos en un siguiente video tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!